Amelia enloquece después de enterarse de que Santiago llevó a Juanito con Nuria y que creen decide irse de la casa de los Cepeda Santiago no quiero que nunca en tu vida te vuelvas a acercar a mi hijo y yo me voy de esta casa y si más adelante vemos que Nuria ha sufrido muchísimo porque Juanito de plano no la quiere ver al parecer la detesta y así mismo la culpa porque Juanito piensa que Nuria lo abandonó cuando esto no es así y bueno porque se porta así el niño se porta así porque está viendo sufrir a Amelia y no quiere hacer Juanito no quiere hacerle daño a Amelia tras la muerte de Valentín tras el daño que ha causado en la familia que Braulio y Amelia se están separando entre una y mil cosas lo único que quiere Juanito es tener a su familia unida sin darse cuenta que Nuria siempre fue su verdadera familia su verdadero hogar pero bueno así mismo vemos que Braulio Cepeda va a la pensión para amenazar a Nuria yo te di la oportunidad para que estuvieras con tu hijo pero esto ya no se va a volver a repetir perdiste esta oportunidad y ahora te aseguro que en tu vida lo vas a volver a ver y si todo parece indicar que tendremos una cara más oscura de Braulio Cepeda en los siguientes capítulos y por qué? porque Braulio estuvo a punto de suicidarse por así decirlo en el capítulo del día de hoy pero al final de cuentas se empezó a decir que él no va a perder así que si Braulio Cepeda está decidido a ser una persona más oscura todavía de la que ya había sido así que hay que ver qué es lo que va a pasar con Braulio porque de momento se va a descontrolar